Bueno, bueno, levántese a ver, hombre Levántese o le jalo esa cobija y le tomo fotos, bingo Ande a ver por el desayuno que tenemos hambre Usted no se acuerda a qué día es hoy, ¿cierto? Ay, ¿usted qué está hablando? Hágale a ver más bien Venga Ay, ¿cierto quién se está cumpliendo años hoy? Sí ¿Quién? Él Ay, no Ay, se me había olvidado Ay, mi reycito No me coja ¿Quién es uno rey bravo de mamá? El rey de mamá que está cumpliendo años Yo Vaya usted por el desayuno que su hermano está cumpliendo años Ay, qué fastidio Ay, hágale a ver ¿Quién es uno bravo? Mira, ¿y si le gustó la comidita que yo le hice? Sí, querida madre Y usted me lava la losa Porque su hermano está de cumpleaños y hoy es el rey de esta casa Señora Vaya a ver Ay, mi rey Ay, mi rey Ay, mi rey Ay, mi rey Shhh Shhh Happy rey Ay, ya, déjame la pelegada, mamita Ay, mi rey Yo no le pude comprar regalitos, pero espera que yo tenga plata Tranquila, mamá Bueno, mi rey Eso dice siempre Ay, yo mi regalito se lo doy más tardecito Es un bizcochito Ay, perdón Sí, bueno, bueno Un aplauso, un aplauso para mi rey Ay, que lo cumpa Muy bueno, es muy bello Ay, bueno, levántese, hombre, que esto no es un hotel Hágale ver por desayuno Pero, ¿por qué me trata así? En cambio, ya si era Ay, mi rey, mi rey Le gustó la comidita, mi rey Ay, sí Pero eso era así O ya se la acabó el rey No, papito Levántese, oiga Oiga Si les gustó este video Compartan y suscríbanse poniendo el dedo aquí Si están en YouTube Sigando mi página Jonathan Clay Y activen las notificaciones Para que les muestre cuando hay nuevo video Ah, y se me olvidó decirle ¿Qué? Que tiene que ir a recoger todo el mugrero que dejaron de la fiesta noche Ay, ¿por qué yo? Porque sí, porque sí Porque eran sus amigos Y aquí no hay sirvienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!